... Irak empieza a enterrar a sus muertos. Después de haber identificado a las primeras víctimas del atentado... ...que costó la vida hasta el momento a 213 personas... ...los cuerpos empiezan a ser enterrados. El ataque perpetrado por el grupo yihadista Estado Islámico... ...se llevó a cabo en una zona comercial de Bagdad. La mayor parte de la gente que estaba en el centro comercial... ...tenía alrededor de 20 años, además hay más de 300 heridos. El gobierno no hace nada cuando se trata de seguridad. La explosión tuvo lugar alrededor de la una de la tarde hora local... ...este domingo por la mañana en el distrito de Alcarra... ...una zona donde la mayor parte de la población es chií. Un camión lleno de explosivos se hizo saltar por los aires. Entre las víctimas hay niños y mujeres que estaban realizando... ...sus compras para la festividad musulmana de la noche del destino... ...con la que culmina el mes sagrado de Ramadán... ...y que se celebra dentro de muy pocos días. Estamos muy tristes por lo que pasó porque era gente inocente... ...desafortunadamente esto ocurrió durante la noche del destino... ...un día muy importante durante el Ramadán. No sé qué decir, es una tragedia... ...vamos a celebrar el fin del Ramadán muy tristes. Este atentado es el ataque individual más mortífero... ...registrado este año en Irak.